La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo Por ejemplo, trabajar en un peaje Perdón, perdón que interrumpa el circo chino de Moscú Pero tenemos que ir a trabajar Pero tres pa' dos Conejo, trato de enseñarte Pero vos no escucháis ¿Vos creés que un ladrón de auto va a andar paseando el auto que se robó en el mismo lugar donde se lo robó? Esas tonteras pasan en la tele En la tele, no acá Esto es lo que querías, ¿no? Lo que conseguí me ayudó a superar tu abandono ¿Cuál abandono? En el que quedé yo después que me dejaste por el jefe ¿Ese abandono? Oye ¿Te faltó trapear el piso conmigo? ¿Qué crees que quisiera que me pusiera alcohólica como tú? Guayquima Y Tolosa Ellos son Se vestiró En acción Van por el barrio Investigando Buscando pistas Del amor En poco tiempo Solucionan Todos los misterios En cualquier caso No, por Ricky Tu famosa jefe te tiene chalao Anda ahí todo el día besando en asaltos, robos, delincuentes Eso es paranoia, Ricky Este es el tatuaje Del asesino de mis padres Conejo Eres muy pendejo ¿Cuántas veces te lo he dicho así en la vida? No hay que confiar en nadie, conejo En nadie Lo quiero muerto ¿Me escuchaste? Muerto White Man y Tolosa Tan peligrosa Buscando la verdad por la ciudad No hay forma de que falle Buscando en los dos falles Al culpable siempre encontrarán White Man Y Tolosa Ellos son Cente experiencia en acción